Y es pues estamos con un cierre de ciclo escolar con ciertas rutinas que ya están preestablecidas como son el de brindar una evaluación pertinente en el tercer momento del ciclo escolar. Esta ya es una faceta que así con todos los inconvenientes de clima, de cambios o reestructuración de calendario escolar esto no impacta porque la parte administrativa ahí está y se tiene que cumplir. ¿Qué sucedió esta semana? Esta semana todas las escuelas estamos cerrando el proceso que este sí es único por primera vez, se está implementando el examen de olimpiada del conocimiento para los niños de tercer grado. El día de hoy se cerró el segundo momento. El día de ayer se estableció para tercer año el examen de español con características de olimpiada del conocimiento y el día de hoy su segunda faceta se está cerrando en este horario y era presentar el examen de matemáticas. Con estas dos valoraciones el gobierno del estado va a hacer un tipo de sondeo para ver cuáles son las características sobre todo en eficiencia de medio espacio de lo que es la educación primaria.